Actualiza el contenido Bienvenidos al Clásico del Fútbol Hondureño, Olimpia Vs Motagua, un encuentro que reafirmará el liderato del torneo o acercará el tercer lugar de la Liga. El Estadio Nacional de Tegucigalpa será la sede de este encuentro que emociona a toda la afición de Honduras, pues enfrenta a dos de los conjuntos más populares del país. Previo del Olimpia, Motagua partido de la Liga de Fútbol de Honduras. Los equipos llegan en condiciones similares por un lado está el Motagua, que hasta ahora se encuentra en la cima de la tabla con 28 puntos, mientras que el Olimpia, llega como tercer lugar con 23 puntos, lo que significa que de ganar puede ponerse a dos puntos del líder y pensar en arrebatarle el liderato en la siguiente jornada. Sin embargo, el Olimpia no ha podido ganar en dos de sus partidos y este partido podría ser ideal para retomar la confianza y regresar al camino del triunfo, que mejor que contra su histórico rival. Olimpia aunque no ha podido ganar, el equipo de casa suele hacerse fuerte frente a su afición, en donde por cierto se reportan gran parte de los boletos vendidos. Así mismo, el Olimpia estrenará entrenadores pues después de la renuncia de Carlos Restrepo, los hermanos Naum y Juan Carlos Espinosa tomaron el equipo para buscar ser campeones como lo hicieron en 2004 y 2006. Este podría ser un punto de quiebre para el equipo y salir de la racha negativa. Parece que tiene todo para lograr el triunfo, estarán en casa con nuevos directores técnicos y frente a un rival con el que suelen motivarse, además esta podría ser su última oportunidad para aspirar al campeonato. Has a seguir, Michael Chirino, el joven delantero anotó el gol del empate en la jornada pasada cuando se enfrentaron al Club Vida, sin embargo, tendrá que apoyarse en el veterano, Carlos Costelli para derrotar a una defensa como la de Motagua. Motagua el equipo visitante ha tenido un torneo muy irregular, pues desde que fue eliminado de la CONCACAF Champions League por solos de Tijuana, solo han ganado dos de sus últimos cuatro partidos, estos resultados lo colocan en el tercer lugar y a pesar de la irregularidad aún puede alcanzar al líder. Precisamente se enfrenta contra el número uno de la tabla, pero no solo eso, sino que va a su casa a donde suelen complicarse los partidos, pues además de llevar los puntos de por medio, es el Clásico Nacional de Honduras. Motagua confía en que el cambio en la dirección técnica comience a dar frutos y los hermanos Espinosa puedan volver a hacer campeón a este equipo que es considerado dentro de los grandes del país. As a seguir, Juan Pablo Montes, el defensor hondureño le dio el triunfo con uno de sus goles a su equipo y destacó en la saga, pues no permitió que el equipo de Honduras Progreso los alcanzará en el marcador. En este partido tendrá que enfrentar a una delantera que parece que viene enrachada y es encabezada por Carlo Costly. Estas serían las alineaciones de Olimpia, Motagua Olimpia, Donis Escobel, José Reyes, José Mario Pinto, Nicolás del Greco, Carlo Costly, Edwin Rodríguez, Will Mejia, Davirson Castillo, Johnny Palacios, Mikael Chirinos. Entrenador, Nahuem Espinoza Motagua, Reinieri Mallorquin, Marco Tulio Vega, Marcelo Pereira, Félix Crisanto, Rubilio Castillo, Jim Baptiste Cruz, Jonathan Ruger, Carlos Disqua, Raúl Marcelo, Juan Pablo Montes, Walter Joel Martínez, Entrenador, Diego Martín Vázquez. ¡Gracias!